Ricardo Valtodano de la Unión de Presos y Presas Políticas dio a conocer que el gobierno debió haber incluido a los presos políticos en la lista de indultos que otorgó días recientes. Que encima de eso no haya liberado a los presos políticos, habiendo una oportunidad de oro para sacarlos y limpiarse un poquito la cara a nivel internacional, es una soberana estupidez y torpeza. Debió liberarlo y quitarse ese peso de encima. Si un preso político que actualmente está conviviendo con los presos comunes le pasa algo, la comunidad internacional está sobre ello de manera muy especial. Porque todos estos casos están registrados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ONU. Porque si bien es cierto, estos presos no hay la agitación callejera en estos momentos, pero la indignación sigue tan grande como antes. Nosotros somos un pueblo indignado por tantos muchachos que han sido encarcelados de manera injustamente. Pues dimos la libertad de Dani, por ejemplo, Dani, la barbaridad que hicieron en la casa de Ruth Matute, su compañera de vida y también encarcelada, como hicieron todo, y se le llevaron los medios de vida. Esa es una hallanada, una vulgaridad y una inhumanidad de parte del régimen orteguista. Recientemente, el gobierno indultó a 1.700 arregos comunes. Sí, vamos a comenzar por lo segundo. Realmente, el indulto como un mecanismo para limpiar y sanear las cárceles, pues no puede ser criticado ni visto negativamente. Más cuando sabemos que el sistema judicial en Nicaragua ha sido un sistema judicial irresponsable, negligente. Hay mucha gente acusada y sus procesos avanzan muy lentamente. Hay otros que han cumplido condenas y que no los sacan porque ahora las órdenes de los jueces no sirven para nada. Hay que esperar las órdenes del Ministerio de Gobernación y a ellos les encantan hacer esos shows de reunir a tantos y sacarlos como para que les aplaudan, pues, políticamente. Que es una ficción porque la mayoría de los presos en Nicaragua, incluidos los presos comunes, puedo afirmar yo de que aborrecen el régimen orteguista. Noticias 12, Darlen Tellez.